Pero bueno, la idea de traer esto es ver que por más que no sepa hacer alguna disciplina o algo, tienen que intentarlo igual. Hay mucha gente que tiene miedo de arrancar a hacer algo por el miedo a qué dirán, o a las críticas o a las risas porque son nuevos en algo. Hay gente que tiene miedo de ir al gimnasio porque es flaquito, gordo, y tiene miedo de ir porque la gente se va a reír. Si se ríen son unos tarados, porque todos arrancamos siendo novatos. Literalmente, todos arrancamos siendo novatos y el que se ríe es un idiota. Así que que te chupe un huevo la gente que se ría. Aparte, quizás no se ría nadie, quizás sí, pero si se ríes le tienes que chupar un huevo. Todos arrancamos de abajo. Así que nada, si tienes miedo de arrancar al gimnasio, arrancá al gimnasio. Si tienes miedo de arrancar boxeo, arrancá boxeo. Yo sé lo que es el miedo del primer día porque yo cuando arranqué natación tenía miedo de arrancar porque no se vea a nadar. Cuando arranqué atletismo lo mismo, lo mismo cuando arranqué boxeo. Lo mismo cuando arrancá la facultad. Tienes miedo de ir a la facultad por ese primer día. Tienes que hacerlo igual. Miedo tenemos todos.